Sin duda alguna, Karen Sevillano es una de las participantes más polémicas y que más ha llamado la atención dentro de la Casa de los Famosos Colombia. Se ha ganado amor y se odios por parte de muchos televidentes y muchas personas que siguen el reality. En este momento, Karen se encuentra sentenciada o nominada en la Casa de los Famosos y corre peligro de salir de la competencia. Mientras que hay unos que desean verla fuera del reality, otros dicen que si Karen se va, ya no se va a ver el reality porque independientemente de su personalidad, es la que les hace llamar la atención para aprender, sea el televisor o vérselo a través de la app biz, es la que le pone el sabor a la casa y dicen que sin Karen la casa no es nada. Y es que si somos conscientes, varias de las polémicas que han habido dentro de la casa han sido alrededor de Karen Sevillano. Esta mujer es la que le está dando rating a este programa, quieran o no. Si se va a ella, sería parte de la luz de esta casa, parte de la diversión, de las ocurrencias. Es más, hasta un tren hizo que saliera Karen Sevillano de esta casa y obviamente esto empieza a llamar la atención de muchos seguidores a nivel mundial y empiezan a buscar el reality solamente por ver de dónde salió ese tren y sabemos que eso al canal no le conviene. No le conviene que se vaya Karen porque obviamente ella les está dando contenido y qué es lo que quieren con un reality como este. Generar contenido, interacción, que la gente hable. Así que posiblemente Karen no se vaya para que muchos no se les cumpla el sueño de que quieren verla fuera de la competencia por el odio que le tienen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que si Karen se va de la casa de los famosos ya la casa no tiene sentido? ¿Quién va a brillar? ¿Quién va a hacer ocurrencias? ¿Quién va a hablar? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.